Hace tiempo que no hago un vídeo como este de hablar de algún asunto social que podría o no afectarnos a todos y este tema en particular me está llamando la atención en los últimos tiempos porque se ha vuelto bastante viral y ya forma parte del vocabulario de la persona promedio de internet los incels y todas las comunidades derivadas de ese término comunidad red pill black pill y un montón de cosas más están también los men going their own way es decir los hombres yendo en su propio camino o en su propia dirección pero cada uno tiene conceptos diferentes o enfoques diferentes que no voy a desarrollar ahora mismo y no voy a desarrollar en este vídeo tal vez más adelante tal vez en un tiempo voy a hacer algo mucho más detallado con un guión y con información bastante precisa pero lo que a mí me interesa en esta ocasión es cuáles son los inconvenientes de que estas comunidades de hombres existan mayoritariamente hombres sobre todo bueno en men going their own way es bastante evidente por el nombre bueno todos estos entornos son predominantemente masculinos aunque en la parte de los incels bueno también hay unas cuantas mujeres solamente que no se identifican como tal el término incel en los últimos tiempos no se ha utilizado solamente para describir de esa manera a personas que no pueden tener sexo y no pueden tenerlo porque tal cual como su nombre lo expresa célibe involuntario es decir quieren tener sexo pero no pueden acceder a las mujeres sea cual sea la razón muchos de ellos racionalizan esta falta de sexo porque las mujeres aparentemente tienen estándares muy altos o simplemente son malvadas según su perspectiva y claramente esas nociones o esa visión sobre las mujeres pueden ser bastante dañinas para sí mismos y buscan simplemente excusas para justificar su inhabilidad para conseguir sexo de las mujeres aunque también puede ocurrir muchas confusiones en el camino y bueno si se escucha un perro de fondo perdónenme pero es lo que hay este vídeo lo estoy grabando de un solo golpe no creo que moleste mucho la verdad la confusión podría venir en el sentido de que a lo mejor tienes 16 17 18 19 y hasta 20 años y no has tenido sexo y creer que hay algo malo en ti y no necesariamente tiene que ser así y tampoco tiene que haber algo negativo en las mujeres porque muchas veces es simplemente la oportunidad no se ha dado y no tienes por qué apurarte para poder tener sexo yo creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad que las personas en general mujeres y hombres o mejor dicho niños y niñas adolescentes comienzan su vida sexual muy temprano con todas las consecuencias que eso lleva sobre todo lo vemos aquí en latinoamérica con el montón de mujeres de 20 años que ya tienen hasta tres y cuatro hijos entonces lo ideal es que mientras más te tardes en tener sexo muchísimo mejor claro que si ya llegas a los 30 años y no has tenido ninguna experiencia sexual y todo lo que conlleva a tener esa experiencia sexual pues ya podríamos considerarlo algún tipo de problema pero si tienes 23 24 incluso 25 años tranquilo simplemente es una cuestión de que las oportunidades y los momentos sean los ideales porque tú puedes tener sexo a los 17 años y esa primera experiencia va a ser una desgracia una mierda total que no va a significar gran cosa en el resto de tu vida entonces no hay que apurarse realmente y a mí me resulta bastante tonto tachar a un hombre joven como les digo de 16 a 20 años de incel porque que tiene que ver eso en qué punto no te considerarían incel por no tener sexo sea cuáles serían las circunstancias ideales de eso supongo yo que el hecho de decidir no tener sexo ya no te convierte en incel porque algo voluntario pero hay situaciones donde simplemente está soltero y simplemente no se da la oportunidad o estás muy ocupado y no sucede o en qué punto te consideran incel o cuánto tiempo tiene que pasar desde la última vez que tuviste sexo para que te consideren incel porque si yo tengo sexo si yo tuve sexo hace dos semanas y en ese lapso de dos semanas he querido tener más sexo pero no lo he conseguido soy ya automáticamente incel y ahí es donde vamos con el tema de la conceptualización de esa palabra y es que no solamente sea se está utilizando para definir a hombres que no pueden tener sexo aunque lo quieran sino que se ha utilizado como una etiqueta política y se le ha asignado una especie de ideología a las personas incel claro la izquierda lo aprovecha y te dice que son de extrema derecha que son fascistas que hay una especie de conspiración que no todo el mundo puede ver salvo ellos y que la están vigilando constantemente porque hay una especie de terrorismo incel simplemente porque un loquito hace unos cuantos años si mal no recuerdo llamado elliot rogers algo así no recuerdo muy bien lanzó un manifiesto de que bueno iba más iba a matar un montón de personas y lo hizo porque las mujeres no le prestaban atención y bueno toda esa argumentación medio misógina o misógina completa para justificar el más shooting que hizo entonces a partir de allí se intentó ligar a los incel con algún tipo de ideología política y eso también me parece completamente incorrecto y más allá de que estos muchachos que acertadamente se les acusa en al menos algunos de ellos de misóginos yo siento que en la mayoría de las ocasiones son personas que necesitan ayuda que necesitan orientación que se sienten perdidos de una u otra forma y estas son cuestiones que a lo mejor las mujeres no logran entender del todo dentro de la psicología masculina y es que los hombres tienden a ser extremadamente autodestructivos cuando se sienten perdidos claro esto puede ser atribuible también a las mujeres cuando están en una mala situación pero hay algo muy particular de los hombres y es que cuando quieren ser autodestructivos los son hasta el extremo podemos percibir eso con las estadísticas que se dan sobre el suicidio si bien las mujeres lo intentan más los hombres son mucho más efectivos porque buscan métodos más radicales y letales pero al mismo tiempo entiendo que las mujeres no puedan empatizar con este tipo de hombres o de jóvenes porque evidentemente muchísimos son misóginos un grupo importante de los incels son brutalmente misóginos y hombres extremadamente resentidos pero precisamente por eso tenemos que dirigirnos o tenemos que intentar comprender no su pensamiento sino su sufrimiento para poder ayudarlos de alguna manera si estamos de acuerdo de que no se ha hombres jóvenes de 16 17 años que cometen algún crimen necesitan ser ayudados para reinsertarlos en la sociedad también tenemos que pensar lo mismo de estos hombres que están muy encerrados en sí mismos y que están siendo contaminados además por estas comunidades que se crean en internet es decir yo me siento resentido con las mujeres entonces voy a buscar un grupo en internet que comparta más o menos esa visión o que me dé consejos de cómo conquistar mujeres pero que al fin lo que hace es que yo me sienta aún más resentido hacia ellas y creo esta bola de nieve en donde ese resentimiento se va transformando en odio y al final no quiero relacionarme con las mujeres o si me voy a relacionar con ellas es simplemente para tratarlas como objetos sexuales y básicamente son captados en ciertos sentidos por hombres mucho mayores que ya llevan un montón de años siendo unos resentidos con las mujeres y los terminan convirtiendo en una peor versión de esos hombres que ya son lo suficientemente resentidos y lamentablemente estamos perdiendo a una gran parte de esa generación joven precisamente entre los 16 y los 20 años porque los estamos marginando y se están auto marginando porque se sienten perdedores porque sienten que no tienen tienen el suficiente valor como para hablarle una mujer y aquí yo no hablo el valor de ir a hablarle sino su propio valor su percepción de su valor como individuo en donde si no consigue un montón de mujeres se siente miserable en donde si las mujeres no les prestan atención es porque él no lo vale pero es porque tampoco entienden con precisión lo que implica el juego de conquistar a alguien o porque simplemente no se les ha dado la oportunidad la espontaneidad no les ha otorgado la oportunidad de poder relacionarse positivamente con una mujer tal cual como lo mencioné al comienzo y muchas veces y esto ya es en términos generales seas hombre o mujer no tendemos a reconocer nuestras propias falencias o nuestros propios errores si yo estoy intentando hablar con mujeres o estoy intentando conquistarlas o me interesan románticamente o sexualmente y ninguna se fije en mí ninguna ninguna le interesó entonces el problema no son ellas el problema eres tú pero estas palabras tampoco pueden interpretarse para auto flagelarse para decir bueno yo ya tengo muchos defectos tengo muchos errores y mi vida termina aquí ya no puedo hacer nada para cambiar no si puedes cambiarlo si puedes ser mejor la cuestión no es que no te compares con los demás sino que te compares contigo mismo que te compares con tu yo de hace una semana que sigas avanzando que te compares con tu yo de hace seis meses que te compares con tu yo desde hace un año y ciertamente para ser atractivo o un poco más atractivo de lo que somos tienes que vestirte mejor tienes que peinarte mejor tienes que ejercitarte es decir tu cuerpo en general tiene que lucir mejor incluso si omites eso y simplemente mejoras tus habilidades comunicativas porque joder si si ni siquiera está dispuesto a mejorar tus habilidades de comunicación ya lo tuyo es es de jadez absoluta pero incluso si no te viste mejor si no te ejercitas digamos que sea una persona relativamente promedio incluso así puedes conseguir a alguien incluso así puedes atraer a alguien la cuestión es que si no te expones al rechazo si no te expones a equivocarte pues muy pocas probabilidades tienes de que una mujer se acerque a ti y te diga directamente que te quiere para tener sexo cuáles son las probabilidades que tú simplemente te quedes sentado o acotado en tu cama y una mujer aparezca de la nada y te diga eso la vida no es un vídeo porno y yo por ejemplo no soy alguien que intente conquistar mujeres de manera casual como si yo fuese una especie de de macho man o latin lover no porque no está en mi personalidad yo soy una persona bastante introvertida no soy tímido pero si soy introvertido y aún así he tenido mis oportunidades y tengo ciertas capacidades para eso uno de los atributos que llama la atención a las mujeres que soy entre comillas inteligente o eso es lo que me dicen a mí porque yo no me considero tan inteligente tampoco pero cuando tú conoces esos puntos fuertes que tienes intentas utilizarlo mejor a tu favor y claramente yo publiqué hace unos meses que me comencé a ejercitar y que eso me ha ayudado muchísimo mentalmente a nivel psicológico y también me ha hecho ganar mayor seguridad más seguridad al momento de acercarme a alguien más seguridad al momento de incluso conmigo mismo al momento de verme al espejo al momento de vestirme la ropa me queda muchísimo mejor y para mí los incels entre comillas la inmensa mayoría son simplemente hombres comunes y corrientes normales sin ninguna clase de patología que simplemente no saben cómo dar ese paso para iniciar algo iniciar algo para sí mismos y así poder conversar con una mujer o poder entablar una conversación medianamente coherente y medianamente normal si eres alguien que se considera incel simplemente analiza tu día a día analiza qué es lo que haces qué es lo que no haces para que ni siquiera pienses en tener sexo con las mujeres sino el simple hecho de establecer una conversación con una mujer más allá de que tu propósito sea eso porque si tú analizas tu día a día y no tienes absolutamente nada que te haga socializar con una mujer coño es momento de cambiar eso a lo mejor te la pasas todo el bendito día frente a una computadora jugando videojuegos viendo películas viendo series viendo anime viendo cualquier cantidad de cosas que no te permiten salir de tu casa y que por lo tanto no te permiten socializar con nadie más hombres o mujeres si te cuesta socializar con mujeres y con hombres comienza socializando con hombres si no haces una mierda de actividad física o no sabes cómo socializar así de la nada métete en un gimnasio y comienza a socializar con la gente que va a la hora en la que tú vas a ejercitar hombres o mujeres no importa lo habitual es que te encuentres más con hombres que con mujeres y uno se siente más como en un gimnasio hablando con hombres siendo hombres pero ese tipo de cosas te ayuda a desenvolverte mejor en el mundo y carajo esto este vídeo lo tenía pensado más bien como para hablar de una manera reflexiva sobre cómo se perciben los inceles en la sociedad y terminó siendo una charla vendehumo de cómo conquistar mujeres bueno ni tanto son simplemente consejos muy básicos para aprender a socializar si eres parte de ese grupo que probablemente alguno que otome sigue aquí es decir entre 26 mil personas alguno debe estar pasando por una situación en donde se siente digamos un poquito desplazado de la sociedad o del mundo normal o del mundo de las citas y demás y lo repito yo no soy una persona que habitualmente salga con alguien yo soy un poquito old school soy un poquito más tradicional de que si salgo con alguien es porque pretendo tener una relación aunque me he ido flexibilizando más en eso porque incluso pensar solo y exclusivamente de esa manera te puede limitar muchísimo y te puede afectar muchísimo es decir el desear tanto algo hace que cometas errores y ni siquiera lo puedas tener entonces amigos miren hay un consejo que mi padre me dio cuando yo tenía como 17 18 años y una relación se había terminado y yo simplemente estaba en la ventana viendo hacia afuera y él me llega y me dice tenga paciencia la mujer suya va a llegar simplemente tenga paciencia pero después tuve otra relación bastante larga que terminó pero siempre recuerdo eso cuando algo no me va bien con una mujer con una relación termina que solamente he tenido dos relaciones oficialmente siempre recuerdo esa frase de mi padre y tiene sentido lo que es bueno lo que vale la pena nunca es sencillo nunca lo será lo que hay que manejarse es con una paciencia absoluta de saber entender con el paso del tiempo porque en el momento preciso no lo comprende del todo comprender que lo malo va a estar y comprender también que lo malo se sobrepasa y cuando llegue a las cosas buenas se disfrutan y muchas veces también esas cosas buenas van a desaparecer y más adelante van a llegar cosas buenas porque la vida es un ciclo nos vamos repitiendo constantemente entre lo bueno y lo malo y eventualmente va a llegar a una situación en donde la mayoría de las cosas van a ser buenas si no te sientes bien contigo mismo haz todo lo posible por cambiar eso por mejorarte a ti mismo físicamente mentalmente emocionalmente necesitas fortalecerte antes de esperar que alguien te ame por obra y gracia del espíritu santo cuando eres más fuerte eres más atractivo siempre ha sido así y siempre va a ser así puedes hacerlo rápido puedes hacerlo lento hazlo a tu paso a tu ritmo de la manera que quieras pero mejora cada día mejora lo que puedas